Bueno, aquí estoy con un amigo que se llama Julio César, que lo conocimos aquí caminando a la playa. Él es argentino y bueno, nos va a comentar un poquito más de su vida. Yo soy uruguayo. Ah, es uruguayo. Ok, vives en Argentina. Exacto. ¿Dónde nomás has viajado? Yo he viajado a Chile, a Misiones, Paraguay, y está en Brasil. Y me encanta experimentar y viajar y conocer gente de otra cultura y conocer sus raíces y todas sus cosas. Y me encanta también que ustedes vengan a mi país y a compartir conmigo y que me conozcan y conozcan a la gente de acá. Y que se lleven todo lo bueno de acá. ¿Cuántos añitos tienes? Yo tengo 51 años. Me comentaste que ahora hace poco, bueno, ya estamos a poquitos días. Estamos festejando. Estamos festejando aquí con él. Tú me pides, vamos festejando aquí. Claro, obvio. Me encanta un tema tú. Vamos acá también con él. Con un amigo, un amiguito que conocimos por aquí. A él no le gusta salir en cámara, pero bueno. ¿Por qué? Pero canta lindo, canta chévere. Canta hermoso. Por allá está el tío. Allá está el amigo. Hola, sonríe que te estamos grabando. Por allá está el tío. Tío, te estamos grabando. Mi sobrino. Ahí va. Qué prisa. Paco y tú. Qué prisa. Matadona. Dale. Ahora. Si querés pichica, acá pedime. Exacto. ¿Qué más te puedo preguntar? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, tú a qué te dedicas, gordito? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la artesanía. ¿Qué sabes hacer? Yo sé hacer pusera, collares, anillos y etcétera. Eso, eso está muy bien. ¿Tienes novia? No, no tengo. ¿No tienes novia con esa pinta? Con esa pinta guapo. Porque todavía no he encontrado mi jamón del medio. Mi jamón del medio. No es mi media naranja, mi jamón del medio. ¿Qué? Las palabras jerga de acá son botija, gurí. ¿Qué significa acá? ¿Qué significa acá? Botija significa gurisa y una chica. Botija es un gurí. ¿Qué andas vos, gurí? Todo piola. Después de una farra, después de una chupa, algo para quitar ese chuchaki. No sé si entiendas el chuchaki. Una resaca. Ah, una resaca. Bueno, levantarte, tomarte una buena limonada bien fría. Pégate una buena ducha bien fría y venir un poco al mar. Al mar. ¿Esta playa cómo se llama? La Playa Delgado. Hermosa, ¿verdad? Chiquita, pero bonita. Pero es chiquita, pero rendidora. Y pegarse unos tragos aquí con esta ola espectacular. Está de más. ¿Sabes cantar? Un poquito. Cántame un tema así. Buen día para el público de Ecuador. Le voy a contar para el público de Ecuador, que son mis hermanos y los que veo mucho. Y son buena gente. Claro. Y acá está un tango. Ah, dale. Me gusta el tango. ¿De quién? De Julio Sosa. Él es acá. Exacto. A ver, hágale. Bueno. De una. Era un purretito cuando morió mi vieja. Fue tanto a la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan amargo duro que no era de miseria. Mi mano mendigó mi pobre viejecita lavando ropa ajena. Quebraba su espinazo al pie del pelotón. Por mí se la moneda, por mí calmaba pena, las penas amalguras de mi pobre situación. Fui creciendo a la bartola hace mis años juveniles. Agarré por el camino que mejor me pareció. Me atoré con mi longuera, me atoré con copetino y lingupío. Me hice guapo, me mandaron entre rejas. Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Cerró el rostro de llamaclado y adorado de mi vieja que se aplató contra la reja para poderme besar. ¡Bravo! ¡Muy lindo! Eso va a patar la gente de Ecuador, hermano. Envíale un saludo, un beso enorme. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido aquí en Uruguay. Gracias. Siempre la vamos a atender como tiene que ser. Eso es. A lo mejor. La actitud. A lo mejor para lo mejor. Una frase típica de acá de Uruguay. Una frase típica de acá de Uruguay. Que se use más. Así como que... Bueno, se te decía un piro para ti. Hágale de una. Mira, Luis, escucha bien este piropo porque no lo voy a volver a repetir. Porque yo soy un caballero, yo vivo una mujer y una mujer me parió. Entonces yo a la mujer la respeto. Y con tanto respeto, va a este piropo, va a estar la mujer. Si el cielo fuera de leche y el campo fuera de arroz, que rico arroz con leche, comeríamos los dos. ¡Ah, chuto! ¡Qué lindo! Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Saludito. Por más, lo estamos viendo. Besito. Acá pasamos el rock and roll. Julio le habla. Efe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!